Música Bienvenidos a este espacio Iglesia en Salida, yo soy Giovanni Crawinkel y quiero que hoy me acompañe a vivir algunos de los momentos que se han vivido en esta 31a Feria del Libro Católico, desde esta Casa San Pablo, desde el Auditorio Monseñor Amancio Escapa, hasta todos los stands en el área que se han puesto para tener los libros, las librerías, las artesanías, un área de comida, un área para niños que se instala y también varios conciertos especiales, charlas de predicadores a los que nosotros seguimos con mucho cariño como Pacho Bermeo, Saulo Hidalgo, Salvador Gómez, varios de nuestros artistas católicos estarán aquí y han estado pasando por esta Feria del Libro, ha sido celebrada del 15 al 23 de abril en esta Casa San Pablo con el lema La buena lectura desborda de sabiduría el alma y es importante que nosotros cada año podamos venir a esta Feria Católica del Libro que ahora abre después de la pandemia y podemos y hemos estado compartiendo aquí como hermanos Venga, si todavía usted cuando vea este contenido le da tiempo, pues pase por aquí por esta Feria y vamos a compartir algunos de los momentos que se han vivido aquí en ella Bienvenidos a este espacio Iglesia en Salida y acompáñeme a vivir algunos de estos momentos ¡Gracias! 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 para este espacio Iglesia en Salida. Vamos a conversar en el patio interior con el querido Pacho Bermeo, predicador que desde Colombia viene a acompañarnos y a llevarnos a navegar dentro de la palabra de Dios, uno de los puntos en los que él es más fuerte y comparte con nosotros aquí en Iglesia en Salida. Veamos y disfrutemos este encuentro con Pacho Bermeo. En este espacio Iglesia en Salida hemos querido conversar con nuestro querido hermano Pacho Bermeo, con el que me une una gran amistad, Pacho. Dentro de todos tus seguidores aquí en República Dominicana estoy yo. Gracias a Rayo de Luz que nos conectó en un evento y a partir de eso Pacho y yo pudimos compartir también la realidad de evangelizar a través de las redes sociales, de estas plataformas pastoral de evangelización digital. Yo creo que tú has enganchado un poco más que otros predicadores que entraron luego porque quizás está más cerca de esta generación que se está moviendo a través de estos. ¿Cómo te sientes de evangelizar a través de una pantalla que sabe que está grabando? Mira, estas cámaras nos están grabando, pero no sabemos dónde está llegando. Mira, cualquier oportunidad, cualquier escenario es urgente y es necesario. Así que a mí me hace falta la gente, me hace falta el contacto, me hace falta verlos, me hace falta compartir en la presencialidad. Pero cuando hay que usar las redes, cuando hay que llegar a la gente a través de los medios de comunicación, pues hay que hacerlo siempre, porque no se puede desaprovechar ningún espacio, porque la gente lo necesita. Y sobre todo, yo cada vez que me paro frente a una cámara, pienso en los que están en las clínicas, en los hospitales, los que están postrados en cama, que no tienen posibilidad de venir aquí, que no tienen posibilidad de ir a la parroquia, o al retiro, o al encuentro, y que son los más importantes y que son los preferidos de Dios. Y cuando me paro frente a una cámara, pienso en ellos y en la necesidad de hacer cercana la experiencia de Dios a esos que tanto lo necesitan. Y te voy a agregar ahí que me he encontrado con mucha gente en, por ejemplo, los autobuses públicos, el metro, que van con un YouTube viendo las predicaciones de los predicadores. De manera que el joven estudiante que se está moviendo hacia su universidad va escuchando por el Bluetooth una predicación. ¿Sabes quién más estoy pensando? Estuve ahora, estuve predicando en Ecuador y en Guayaquil tuve la dicha de ir a la cárcel. Y en la cárcel, algunas de las personas, de los hombres, estuve en una cárcel masculina. En un evento bajaron como unos 250 reclusos, hermanos privados de la libertad, de diferentes pabellones. Y algunos me decían, yo te oigo, yo te oigo en tu reflexión, yo te oigo, aquí nos llegan. Y yo dije, para ellos es, ellos son los más importantes para Dios y para ellos es que hay que estar ahí. Y te voy a decir a otros a los que les llega, a los del futuro, porque hay prédicas tuyas de hace dos años que alguien la puede estar oyendo hoy y le hace un bien tan grande y tú ni siquiera cuando lo grabaste pensaste que iba a ser para alguien dos años después. Ahora, hace un ratito, en una entrevista que di, la persona que me habló, Silvia, me decía, no sabes el bien que le hizo a mi familia una predicación tuya que se llama no sé qué, no sé qué. Es una cosa que fue predicado hace por lo menos 14 años en California, en Los Ángeles. Yo decía, ¿de qué me habla? Y es una cosa que está ahí colgada. Pues mira, háblale a los del futuro. Los que posiblemente estén viendo tus prédicas ahora, pues la van a ver en el futuro. Pero también, Pacho, bueno, aquello de entremez de los domingos, a mí me encanta. Con el evangelio, yo en APM Prensa, como saben, dirijo en APM Prensa, pues hace tiempo tomé tanto el comentario tuyo como el de Salvador, pongo cada domingo ese entremez. Y me parece una gran idea que la gente pueda recibir el evangelio que escucha en el domingo, pero que nadie se lo parte. Entonces, ¿cómo preparas, por ejemplo, entremez y otros espacios digitales? Porque en definitiva, eso es iglesia en salida. Sí, para mí es vital que la gente pueda ir a la parroquia, escuchar la predicación del cura, del obispo, del diácono, pero que además tenga la posibilidad de tener otra mirada, la de un laico como yo, casado, padre de familia, misionero, que pueda decir como hay otra forma de abordar el texto del evangelio, de tener una aproximación que no es mejor, que seguramente no es peor, sino que simplemente es diferente y que puede ser complementaria a lo que escuchen en la homilia del domingo. Así que eso me demanda un tiempo de preparación, de lectura, de investigación, de sentarme a escribir como las líneas hacia donde quiero dirigir el mensaje de ese día y luego grabarlo y luego subirlo y luego compartirlo. Pero para mí vale la pena porque a mí me hace mucho bien. Además, porque es partir la palabra, comernos el pan de la palabra. La liturgia ecuarística es el pan que nos comemos, pero cuando la gente se pierde el de la palabra porque no va, puede encontrar en entremez, si bueno, no fui a misa este fin de semana, no se pierda el de la palabra, búsquenlo en el canal de Pacho y usted va a encontrar ahí en este entremez, porque a lo mejor piensa, si ve el título entremez, no va a pensar que es el evangelio del domingo. Claro, claro. Por eso ahí en mi canal de YouTube dice comentario al evangelio del domingo tal. Genial. Y ahí lo ven o en mis redes o en mi página web, en donde sea, ahí entran y lo encuentran y ahí es un servicio que está para el que quiera. Y finalmente, Pacho, me preocupa que los católicos estamos débiles en formación bíblica y hay una riqueza enorme ahí y veo que cuando ustedes los predicadores que se adentran en la Sagrada Escritura, entonces le entra como una pasión y es cierto que apasiona. Para mí no hay una pasión más grande porque es ahí donde a mí Dios me habló, me tocó la vida, me transformó y para mí la Escritura es desde donde yo parto y hacia donde yo voy en mi experiencia de fe. Es Jesús que es palabra y que esa palabra se revela a través de la Escritura en primera instancia. Así que para mí es la fuente de todo y es hacia donde yo creo que debemos dirigirnos, pero hacerlo con seriedad porque en las redes sociales hay un montón de gente que utiliza textos bíblicos pero los manipula, los maltrata, los fuerza para decir lo que a ellos se les da la gana decir y para llevarlos hacia donde el autor nunca pensó llevarlo y hay que tener criterio, hay que tener discernimiento y hay que tener cuidado. Guau, buenísimo, Pacho. Bueno, nosotros queremos desde Televida que estamos dándote muchísimo seguimiento, también desde los medios digitales de la República Dominicana y preguntarte cómo te has sentido en esta visita a la Feria del Libro, viendo que ya somos muchos los que seguimos esta misión que Dios ha puesto en ti. No, para mí ha sido un regalo estar en la Feria, poder volver a Santo Domingo, poder estar aquí con tanta gente tan amada y en la Feria, la gente de la Feria, los organizadores, la infraestructura, la logística, la atención, el cariño, todo ha sido muy, todo ha sido muy pulido, todo ha sido muy cuidadoso y yo me siento muy feliz, muy en casa y muy agradecido con la oportunidad de estar aquí. Bueno, pues nada señores, a seguir orando por Pacho para que esta misión tú puedas ser fiel y que el Señor cada vez te capacite más también para que tú nos des ese regalo de la palabra y cuenta aquí con unos seguidores que te queremos muchísimo. Gracias, Jova, igual yo a ustedes y a todos los que nos ven Televida y en las demás partes, gracias y un abrazo para todos. Gracias. Continúe con este espacio Iglesia en Salida. Estuvimos visitando algunos de los stands de los expositores tanto de librerías como de artesanías con los cuales conversamos sobre lo que ellos están haciendo aquí empezando por la librería San Pablo que es la sede en esta Casa San Pablo es la librería sede pues estuvimos en su stand y en algunos más que veremos a continuación como alguna de las fundaciones que necesitan de nuestro apoyo. Música Señores, en esta Feria del Libro Católico desde la Casa San Pablo no podíamos dejar de conversar con la librería de la Casa San Pablo es la librería del Movimiento de Cursillos de Cristian Dab bienvenido y gracias a este por decirnos que sí a este espacio Iglesia en Salida. Cuéntenos esta librería está aquí siempre no solamente durante la feria. Esta librería funciona todos los días en horario de nueve de la mañana a seis de la tarde. Todo el año. Todo el año. Pues qué maravilla y este es el stand oficial dentro de la Feria del Libro pues nos alegramos mucho de la que la gente puede encontrar lo que siempre encuentra en la librería. Tiene desde los libros antiguos las Biblias antiguas. ¿Cómo las Biblias antiguas? ¿Cómo así? Porque hay Biblias originales que han ido evolucionando y tenemos toda la variedad la diversidad para que cada quien pueda recibir el texto que realmente anda buscando. Tenemos Biblias con letras grandes Biblias con letras normales con explicación detallada de cada una de las lecturas que eso es muy importante porque muchas veces nos estamos educando en la fe y no entendemos la profundidad de ese mensaje del Señor y esta Biblia le da una explicación detallada de cada una de las palabras. Esa Biblia anda por ahí. La Biblia de Jerusalén que tiene dos versiones. Ya la vamos a mostrar en cámara pero es bueno que la gente sepa que la Biblia de Jerusalén tiene unas notas que si usted necesita una breve explicación de ese texto bíblico entonces lo puede encontrar ahí en esa Biblia de Jerusalén. Miren aquí ya la tenemos en mano. Miren aquí con letra grande. Ahí está con letras grandes de manera que sea de fácil lectura desde la óptica visual pero además con las notas explicativas de diversos textos. Qué bueno que usted puede encontrar esa Biblia de Jerusalén aquí en esta librería de Casa San Pablo y además de las Biblias pues qué más tenemos. Aquí tenemos los textos importantes para podernos nutrir de la palabra de Dios de los últimos acontecimientos en este momento donde necesitamos tanta fuerza para defender la fe de los principales escritores de de diferentes países tanto dominicanos como extranjeros y muchos que llegan directamente desde Roma que son traducidos al español para tengamos acceso a todas las innovaciones que vienen surgiendo y a todas los tratados y todas las publicaciones que vienen del Papa Francisco y de todos los funcionarios de nuestra iglesia que tanto se preocupan por tenernos actualizados en cada momento para que sigamos creciendo en la fe con fortaleza y podamos seguir el verdadero camino. Qué bueno que usted lo dice porque mucha gente sigue teniendo en mente o ya tiene en su mente decir bueno ya nadie lee para qué los libros claro que sí es importante que cuando tengamos desconocimiento sepamos que en estos libros tanto de formación de meditación de oración y la palabra de Dios se encuentran aquí físicamente porque aunque se vaya a la luz usted puede seguir leyendo el libro. Definitivamente algo muy importante que en esta feria del libro que realmente es el evento más importante de la fe que se realiza en República Dominicana con el apoyo de todas las editoras con el apoyo de muchas empresas que confían en la importancia de este evento para poder ayudar a un pueblo que necesita tanto de ese valor tanto de ese apoyo para seguir creciendo en la verdadera en el verdadero camino para la salvación tenemos libros de cada uno de los expositores que vienen aquí de los charlitas de Saúl Hidalgo Salvador Gómez Pacho Bermeo definitivamente definitivamente cada uno viene a presentar un libro nuevo y también tenemos los libros anteriores que ellos han publicado a precios increíbles que eso es lo más importante porque esto es un servicio a la sociedad con un mínimo de intermediación solamente por el costo de manejo en ningún otro sitio usted va a encontrar una oferta para poder instruirse en la verdad como lo tiene la librería de colores estamos aquí en Casa San Pablo donde realmente todos los días de lunes a sábado usted puede venir a buscar su llavero con la virgen puede venir a buscar su calendario su agenda los rosarios cualquier tipo de libro como podemos ver aquí donde usted puede cumplir su sueño de seguir creciendo y seguir nutriéndose en este momento que tanto necesitamos defender nuestro patrimonio de vida que es el Señor y es importante que la gente sepa que también si quiere hacer un regalo especial por un aniversario de bodas si usted quiere a sus sacerdotes regalar a los sacerdotes le gusta mucho también leer a veces le faltan libros a nuestros sacerdotes y entonces usted puede venir por aquí y dice bueno le regalo este libro o se entera que el sacerdote o un hermano se va de peregrinación a Lourdes pues usted le regala un libro mariano y si vienen de Lourdes y se le olvidó la imagen aquí tenemos la imagen también claro claro el mejor regalo que se le puede hacer a una persona amada es un libro donde despeje esas dudas donde les ayude a conseguir la claridad en el camino en un momento donde se vende la antisociedad los antivalores donde tenemos necesitamos fortaleza para poder orientar a tantos jóvenes que necesitan que nosotros los acompañemos en este momento tan trascendental para la sociedad donde la moda es tú estás fuera si estás siguiendo el camino correcto pero siempre habrán gente buena y siempre habrán instituciones como esta que luchan inspirados por el Espíritu Santo por una mejor sociedad por una mejor juventud bueno pues ya lo sabe esta librería San Pablo está abierta todo el año aquí en la avenida como se llama Romulo Betancur al lado de Downtown Center la conferencia del Episcopado Dominicano en Casa San Pablo todo el año no durante la feria aquí en la feria pues usted va a ver esta muestra pero venga todo el año si está triste hay libro para los tristes definitivamente hay libro para los alegres aquí usted viene con 25 pesos y se lleva un llavero viene con 100 y se lleva un libro viene con 300 y se lleva una biblia aquí hay de todo para que cada quien pueda suplir esa necesidad de seguir creciendo en el Señor bueno pues ya lo saben señores visiten aquí en la feria del libro y cada año en cada feria pues se encuentra este stand de la librería San Pablo pero sepa usted que está todo el año muchísimas gracias y éxitos y gracias por darnos esa oportunidad de comprar bendición le acompañen hermano amén bueno señores no es lo mismo que nuestros espacios tanto de nuestra casa en nuestras capillas en nuestras iglesias estén adornados con cualquier elemento a tener elementos de nuestra fe religiosos que nos recuerden esos momentos la vida de esos santos y bueno estoy con Lili Lili tu apellido Lili Lili Soto naturalmente Lili naturalmente Lili es uno de los stand que se encuentran aquí es uno de los negocios es un emprendimiento también emprendimiento claro que sí de manera de poder hacer arte manualidades artesanía con valores y esa es la idea en este de manera particular el valor de la fe que es sumamente importante entonces todas estas artesanías son mías trabajo con mosaico con pintura mira estos nichos tan chulos que son como que se los pueden llevar a los niños para prender la velita con los santos y pues lo importante es poder transmitir pues nuestra fe como tú decías que en nuestra casa en lugar de tener cualquier elemento decoratorio uno pueda tener algo que te transmita la fe y eso es importante pero para el cuerpo también mira que bonito claro que sí hay elementos que uno anda a mí me encanta siempre andar con un crucifijo con una claro mira esta pulsera yo se lo hago con las anclas buscame un ancla claro que sí estamos en eso de verdad esa pulsera es moronta mira que bonita esa pulsera es un rosario es un rosario es un rosario mira que bonito tiene los cinco misterios y está dividido por el azul no importa el azul es el padre nuestro entonces claro precioso ese rosario de pulsa ajá unisex sí claro que sí y pues se trata de todo lo que hay tiene elementos religiosos desde los cuadros los adornos para los carros para las habitaciones absolutamente todo bueno pues ya lo saben usted pase por aquí en este stand y bueno aquí al ladito también ella me hablaba porque yo decía no pero yo tengo que conocer esas galletas aquí hay una aquí había un paquetito que me la dieron a probar en brote de olivo vamos aquí vamos porque estas galletas que tenemos aquí en mano tienen una historia muy especial y nosotros queremos en este programa iglesia en salida conocer esta historia de santa y del garda de vingen ajá fue una abadesa líder monacal mística profetiza médico compositora escritora alemana y doctora de la iglesia la cuarta doctora de la iglesia oigan eso que interesante el papa benedicto 16 que también pues como ella era alemán fue que la proclamó doctora de la iglesia dice aquí que nos proponen su legado consejos de salud para confiar en las virtudes de todo lo creado en los remedios naturales y una alimentación equilibrada con mesura bueno pues déjenme decirle que las recetas de esta galleta son originales de ella son originales oigan eso y como es eso cuéntanos pues ella hacía porque era una mística y recibió del cielo por infusión del espíritu santo pues lo que son los dones los beneficios de las piedras de los alimentos absolutamente de todos entonces ella como abadesa hacía junto con sus hermanas muchas recetas que ayudaban a la salud de las personas entonces tenía estas galletas que se llaman galletas de la alegría y de la inteligencia que se hace particularmente con harina de espelta un cereal que es más europeo y de oriente por allá entonces nosotros pudimos conseguir acá en este puesto en brote de olivo se pudo conseguir la harina de espelta y tiene pues elementos originales de esa receta como la nuez moscada la almendra buenísima está riquísima y ella invita a que se lo usaba con otras palabras porque la depresión no era algo que se usaba en aquella época pero para la gente con depresión para el déficit de atención para los niños para la gente que se siente muy triste son formidables mira dice aquí que las galletas de la alegría y de la inteligencia oye esto moronda que necesitamos eso tú y yo ya a la edad nuestra según la santa y delgarda quitan toda la amargura del corazón estimulan las facultades intelectuales y agudizan además los cinco sentidos pacificando el ser de la persona y motivando su vida al bien además de ser saludables porque están elaboradas con harina de espelta y con azúcar morena y aderezadas con almendra nuez moscada canela y clavo dulce todas esas especies contienen propiedades medicinales señores y delgarda de vida oye es una santa doctora de la iglesia que debemos de conocerla hay una medicina especializada que se llama la medicina de delgarda y esto es de nuestro esto es de nuestra iglesia esto es un algo que tenemos para y que no lo conocemos para nuestra utilidad así que ojalá que puedan venir y consumirlas acá y lo más bonito es que con forma de cruces corazones angelitos angelitos y son muy buenas y duran y brotes y que es brote de olivo otro olivo es otro de nuestros stand de nuestras comunidades marianas de la virgen de rosario que también los se unen todos los devotos a preparar todo esto que está aquí todo es artesanal todo es manual así que pueden venir tienen rosario estos son rosarios de México de devotos de México tienen tenemos velones y algo muy lindo tenemos tres libros del padre doctor doctor también que es padre Jorge Colón también tiene tres libros sobre la eucaristía la virgen y reflexiones también espirituales bueno pues señores si usted viene por aquí por la feria brote de olivo y naturalmente Lili estamos muy cerca de pasar en estos stand que están aquí a la entrada en el patio interior y usted va a encontrarse con todos estos detalles artesanales pero no dejen de probar las galletas de la alegría con esta receta especial que bueno fue la santa que la escribió esa receta su receta original de la santa si de santa y delgarda la puede encontrar pues está fácil bueno ya usted sabe si usted quiere lograr la santidad su salud muchísimas gracias adiós seguimos cuando uno tiene dudas de ir a quien le dono yo este dinero que tengo yo que el señor ya puso en mi corazón pues miren no hay mejor que ayudar las casas que llevan adelante a los niños a los ancianos en este caso fundación escuelita rayo de sol ayuda niños y niños muchas veces especiales María Isabel pues nos recibe aquí gracias este es tan maravilloso cuéntanos que estamos viendo aquí María Isabel están viendo el nacimiento de Jesús son belenes estos son nacimientos esos son belenes nacimiento entonces que esos mismos trabajos lo hacen los niños los niños de la fundación si y entonces han trabajado todas estas manualidades esos niños eran ahora ellos eran niños especiales como de dames entonces ahora está pasando para darles clase a los niños de este mismo taller que ellos hacen entonces ahora ellos están ayudando a los niños más pequeños a poder hacer eso yo no sé si Moronta puede coger esta imagen que se ve aquí en este afiche esta es la casa que acoge una de las casas que acoge la fundación escuelita rayo de sol pero esa casa como se ve aquí en el afiche acoge actualmente para la enseñanza a 325 niños especiales que estudian ahí si todo el día ahí que le dan ahí le dan su merienda su medicamento terapia pero digo de las clases le dan las clases el bachillerato el no clase de niños son las clases especiales para ellos pero señores la casa que se ve al lado ahora le están ofertando esa casa para acoger a 137 niños especiales más y la fundación está haciendo una actividad especial que la hace cada año es una gran tómbola de bendiciones a beneficio de poder comprar esa casa con 36 premios oye pero este boleto debe costar como 2 mil o 3 mil pesos como va a ser el boleto con 36 premios con 200 pesos ya te estás con nosotros pero señores son 36 premios yo veo motores aire acondicionado laptop bicicletas hasta dinero viaje dinero viajes motocicletas fin de semana freezer óigame todo eso por 200 pesos pero lo mejor es que ese dinero que usted invierte en ese boleto pues va a poder poder colaborar con comprar esa casa que hace falta para que la fundación escuelita rayo de sol pueda tener la casa que está al lado eso es ojalá de verdad ya el señor lo puso en el corazón de ustedes así mismo y entonces estamos apoyando a los padres bajo recursos también que hay entonces nosotros necesitamos el apoyo de la gente porque por 200 pesos estarán ganándoselos el premio además bueno miren que los chicos van haciendo estas manualidades que van ayudando y la verdad usted tener una manualidad de esta en una esquinita de su casa no solamente va a realzar esa parte estética sino que usted sabe cada vez que lo vea que han sido niños que fueron ayudados por alguna otra persona que a través de estas manualidades pues puede insertarse en la sociedad también a servir ayudar y no ser gente de daño sino poder colaborar y yo tengo experiencia de eso porque mi hermano desde los 6 años entró a ese centro que no hablaba y ya mi hermano ahora abra y estudia y hace esa manualidad de allá en el centro bueno pues María Isabel me alegro mucho ya ustedes saben donde hay algún teléfono en el que se puedan contactar para poder colaborar y comprar estos boletos toda la información está aquí toda la información está en el libro ahorita también bueno pues ya lo saben aquí en la calle 29 de abril el número 41 del barrio Caribe con el 809-559-3448 pues ahí está el teléfono estamos también tenemos dos escuelas que es una en Sánchez Capotillo en Sánchez Luperón y la otra la tenemos en Villa Altagracia en Villa Altagracia pues ya lo saben te quiere ayudar a esta fundación Escuelita Rayo de Sol búsquelo en las redes sociales busque la información o llame a este número que acabamos de dar para que pueda colaborar también con este sorteo gracias María Isabel gracias a ustedes bendiciones y esperamos que mucha gente pueda colaborar igual y cuando usted va por la Lincoln ahí que va pasando siempre ve librería San Pablo que bueno que están aquí en la feria del libro en este stand de la librería que ustedes llevan y bueno nos encontramos en el área infantil ¿verdad? mucho gusto mi nombre es Josephine Ibarra siempre disponible para atenderle en nuestra librería librería San Pablo pues que bueno y se pueden encontrar muchos de los libros que están aquí están siempre en la librería todo el año abiertos si de manera permanente nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde si los días sábados elaboramos mediodía hasta las 12 en punto los esperamos a todos y bueno como esto es una muestra de lo que tiene la librería cuéntenos que podemos encontrar aquí en el stand de la librería San Pablo en la feria del libro católico bueno primeramente quisimos que nuestro stand estuviera referido a toda la familia y por eso tenemos una sección amplia para niños de manera que pudiéramos compartir con todos en familia sabemos que los niños son la alegría del hogar de cierta manera y pues también quisimos traer eso a nuestro stand entonces para empezar tenemos esta disposición de libros que son para niños pequeños también para niños y adolescentes no pero espérate moronta mira esto tuiteando con Dios señores oye lo que dice este libro te haces preguntas sobre Dios la fe u otros temas polémicos puedes actualmente puede actualmente la religión católica dar respuesta a esas preguntas es lo que el sacerdote holandés el padre Michael Remery hace a este novedoso libro a través de aclaraciones prácticas dará respuesta a 200 tweets que formulan preguntas atrevidas que preocupan a los jóvenes dice aquí descubre las respuestas a las preguntas que nunca te atreviste a hacer y en los que ahora incluso tiene sentido creer maravilloso este contenido y dice incluye la app la aplicación vincula el texto del libro con material online oigan los hashtag el big bang pecado sexo aborto y clonación pues ya ustedes saben que material de este tipo para jóvenes para niños se encuentran en esta área del stand de librería san pablo aquí en la feria del libro pero explícame lo que tenemos para ese lado bueno también tenemos la exposición de biblia son un fuerte de nuestra librería y nuestra editorial por decirlo así estamos fundamentados en nuestro fundador el padre santiago alberione italiano que es llevar la palabra de dios a todos los pueblos de manera escrita que también es una forma de evangelización y es lo que estamos cultivando aquí en nuestra feria del libro católico pues hay una gran variedad de biblias tenemos biblias de letra grande biblia de letra normal biblias de bolsillo y pues los esperamos a todos para que participen en esta feria fabulosa y de nuestra librería bienvenidos bueno libros marianos espiritualidad autores son algunas de las áreas donde usted puede encontrar libros de diferentes tópicos y también algunas áreas de artesanía de joyería y unos rosarios muy preciosos así que bueno pueden venir por aquí si tenemos una línea de accesorios específicamente se llama paulus gift nuestra marca se hace en material en zamak se hacen también en acero inoxidable de manera que el material tenga alta durabilidad y pues nada la calidad siempre ante todo y la idea también es que la calidad se sienta tanto en el producto como en su alma ya lo saben pasen por aquí por el stand de la librería San Pablo en el que usted puede encontrar todos estos detalles y libros y no se vaya sin algún presente para alguien también de estas artesanías especiales así que continúen con nosotros en esta feria del libro católico tuvimos la oportunidad también de conversar un ratito con Saulo Hidalgo preguntándole pues de iglesia en salida de como él hace esta iglesia en salida yendo a tantos países viendo como el señor le revela donde va a ir como lo va a hacer como analiza los escenarios donde él habla como lleva adelante el ministerio y un mensaje especial para este espacio iglesia en salida disfrutemos este encuentro con Saulo Hidalgo esta iglesia en salida desde la feria del libro pues nos da un placer enorme poder compartir con este hermano que nosotros vemos en la pantalla continuamente pero no solo la de la televisión sino en los celulares en la radio Saulo Hidalgo bienvenido a este espacio iglesia en salida que placer estar en iglesia en salida quiero ser iglesia en salida ah míralo ahí míralo ahí Luis quiero ser iglesia en salida de hecho esa es una de mis motivaciones más importantes en todo lo que es mi llamado de Dios y a lo largo de todos los años que tengo tratando de servir quiero aprender a ser iglesia en salida bueno te vemos en salida en muchos países aquí estás en salida de donde vives usualmente pues tienes que salir y por ahí va la primera pregunta cuando sales que sientes que Dios te envía como manejas a donde voy quien me llama primero que digo donde voy cual es la necesidad que tiene como haces ese proceso cuando sales bueno tal vez ese es uno de los procesos más difíciles porque tengo la dicha de ir a lugares donde me vuelven a invitar y volvemos otra vez y otra vez y otra vez por ejemplo como aquí y tienes que cuidarte de que no puedes decir lo mismo nunca nunca puedes repetir lo mismo nunca ese es mi trabajo yo tengo que trabajar diariamente aparte de todo el trabajo pastoral tengo que trabajarme yo interiormente porque siempre tengo que tener que dar tengo que tener que dar o sea una de las cosas que he aprendido como como predicador es que yo no sé nada y que cada día tengo que irme esto no puede parar y dicen mira que ventaja tan grande a todo lo que están aquí compartiendo también con nosotros al director de producción que está aquí con nosotros de Televisa Luis Peña un saludo un saludo que tenemos que estarnos reinventando continuamente la gente ahora está estamos estudiando mucho el tema del Alzheimer y de las pocas conclusiones a que han llegado la gente del Alzheimer es que para combatirlo primero alimentación sana dormir bien y mantener tu cerebro todo el tiempo aprendiendo 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 o sea estirándolo para que aprenda a mi me hace ventaja eso quiere decir que tal vez no me de Alzheimer tal vez porque en el nombre de Jesús porque lo mantengo todo el tiempo en eso entonces pedirle mucho a Dios conocer hay que conocer yo leo desde las 5 de la mañana que me despierto leo todas las noticias lo único que un predicador no puede darse el lujo es de no estar informado donde voy que está sucediendo que ha pasado cual es la realidad que es lo que más le está atormentando a la gente cuales son las realidades por ejemplo de aquí de mi país las últimas cosas que han sucedido los últimos atrocidades crímenes situaciones políticas todo lo que mantiene la sociedad tensa verdad todo eso entonces eso me ayuda bastante y obviamente pues mucha oración mucha oración y aquí te lanzo la otra pregunta tocar el corazón de las personas cuando estamos aquí nos toca conducir programas y hablamos no a nombre nuestro porque de eso yo creo que lo tenemos muy claro todo lo que hacemos esto lo hacemos a nombre del verdadero mensaje que sucedió hace 2000 años que seguimos predicándolo pero tocamos el corazón de las personas y vemos como cuando no cambia o cuando cambia o que pasa de repente tú lanzas una semilla y empieza a ver los frutos ¿cómo te sientes de saber que el Señor te usa para tocar y que hay personas que cambian su vida después de ese mensaje y ya no son las mismas? no precisamente por eso lo hago precisamente por eso yo dejé todo mi carrera mi pequeñito negocio que tenía en ese tiempo y pues vamos a decir así las posibilidades de hacer dinero que todo el mundo tiene y que todo el mundo tiene que lanzarse yo necesito hacer dinero como quiera todavía verdad pero esos métodos tradicionales ¿cuál fue la razón para dejar eso? y lanzarte a lo desconocido a la nada donde en una iglesia donde tal vez no tienes apoyo económico la gente te dice ah que lindo mensaje hermano me tocó y todos los libros se quedan ahí y todos los libros quedan en la mesa y nadie dice quiero apoyarte en algo pero aún así ¿qué nos mueve? pues nos mueve eso yo escucho a la gente yo leo los mensajes que nos ponen a través de mi canal de YouTube a Saulo Hidalgo oficial de Instagram de Facebook o los eventos la gente se acerca a veces quieren no pero mira que está cansado no yo no estoy cansado yo no puedo cansarme de oír a la gente porque ellos son lo que me dicen a mí lo que yo debo hacer es ahí donde está en escuchar oler a oveja como decía el Papa Francisco estar entre las ovejas muchas veces se la paga esa es la paga esa es la paga ver que la gente lo transformó ciertamente el Señor va a proveer y debe proveer para nosotros el económico pero la paga es ver que la persona tiene a Jesucristo en el corazón y que tú fuiste el puente yo lo único que sé es que cada cosa que hagas en la vida tiene que tener seguridad o sea yo amo lo que hago y tengo seguro que cada palabra que diga va a causar un impacto por eso lucho hasta que me tiemblen las rodillas casi para prepararme porque cada palabra porque viene de la palabra de Dios ya está la garantía si viene de la palabra de Dios si no viene de un invento tuyo o de un deseo tuyo de sobresalir o de sentirte famoso o sentirte importante si la traes de la palabra de Dios te prometo que va a tener un impacto como decía hace un momento el profeta Isaías dijo esa palabra que sale de la boca de Dios no retorna vacía empapa germina produce provoca aunque no sea en el momento mamá aunque tú no veas a tu hijo que mira lo traje pero él sigue igual tranquila dentro de un tiempo vas a ver que la palabra de Dios nunca vuelve vacía porque si es la palabra de Dios que es más poderosa que espada de doble filo que penetra hasta la coyuntura que no hay nada imposible para ella dice la misma sagrada escritura esa palabra de Dios da fruto por eso ponla en tu casa ponla cuando estés cocinando ponla cuando estés manejando ponla cuando estés corriendo en el parque ponla porque en algún momento esa palabra vuelve déjasela a tu casa ponla aunque tu marido no quiera ni siquiera acercarse a Dios déjalo que la escuche un momentito ahí que en algún momento algo va a suceder Dios tiene sus maneras yo creo ciegamente en el poder de la palabra de Dios increíble que además hoy esa palabra está llegando a través de medios yo oigo a muchas doñas en la iglesia que dicen la tecnología va a acabar el mundo no doña no la va a acabar la iglesia siempre ha aprovechado todos los medios y hoy tu mensaje Saulo está en muchos dispositivos en bluetooth en donde la gente lo pueda poner ¿cómo te sientes de saber que hoy llegas a través de una red de multimedia y le das mucho realce también a tu canal de youtube porque se queda como un historial y ahí tenemos una colección enorme de conocimiento en un momento donde pudiéramos estar débiles en la formación mira una vez vi una película que me impactó mucho con Kevin Costner que él era una leyenda del 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 de la de la cosa de los de los guarda no guarda por ahí por ahí va salvavidas salvavidas guarda cosas exacto y recuerdo que todo el mundo tenía él era una leyenda y lo hicieron instructor de la 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 naval y todo el mundo quería saber cuánta gente él había salvado cuánta gente él era de los tipos que se tiraban del helicóptero en medio de la tormenta en barcos que se estaban hundiendo en torres de petróleo que estaban incendiando cuánta gente salvaste y nadie sabía nada entonces él tuvo un estudiante que fue lo máximo que él tuvo y en un momento en que él iba ya casi a morir el estudiante le dice por favor dime cuánta gente salvaste y él le dice 20 y le dice 20 bueno 20 son muchos no era lo que yo esperaba yo esperaba más pero está bien 20 le dice 20 fueron las que no pude salvar porque yo nunca conté los que salvé lo único que me importaron fueron los que yo no pude salvar entonces la vi la vi bueno no voy a decir el final pero es una historia sobre la vida la muerte y los aspectos filosóficos que a veces tenemos que tocar en la llaga que le tomamos como un poco de miedo no mejor no hablar de esos problemas de esas crisis y bueno tú has dicho varias veces que son lo que escribes son parte de tus crisis claro y hoy llevados a través de esto estamos a través de esta pantalla estos micrófonos yo no sé dónde estamos tocando el corazón ahora pero yo creo que tenemos tanto nosotros como medio como multimedia vida la arquidiócesis que lo hace como una pastoral la iglesia ha incluido en su pastoral la comunicación porque la ve importante llegar a la persona a través de estos medios yo quisiera hacerle un llamado a la iglesia ese sentir del Papa Francisco fue el Espíritu Santo así como puso en aquel tiempo en el corazón de San Juan XXIII aquel concilio Vaticano II que era una reestructuración para mover la iglesia adaptarla llevarla hasta esta en nuevos tiempos que estamos viviendo ha puesto en el Papa Francisco esa necesidad de iglesia en salida no esperar que la gente llegue de hecho las tiendas la forma de comercial antes era la gente esperando que la gente llegara a las tiendas eso se cayó y las tiendas que no se adecuaron yo nunca olvidaré una tienda una cadena de tiendas americanas tipo Macy's que fue primero que Macy's que era ese el sistema nunca se adecuó y quebró se quedó afuera entonces las cadenas ahora todas están en salida o sea ellos están captando la gente no esperando que la gente venga a una tienda sino que la tienda te la ponen en la mano necesitamos poner el mensaje que es vida que es esperanza que es valor que es progreso que es fuerza emocional que es la palabra de Dios no es solo religión nuestra iglesia hace tiempo que dejó de ser religión es vida y Jesucristo fue el que hizo ese cambio dije mis palabras son vida y vida en abundancia yo he venido para eso entonces gracias a este programa gracias a Televida gracias a la arquidiócesis de Santo Domingo gracias a la conferencia episcopal que ha asumido esto pero necesitamos más por favor les pido más iglesia en salida en cada diócesis en cada parroquia en cada lugar donde podamos reunir un poco de gente démosle las herramientas para que esa iglesia salga salga allá afuera están los urbanos allá afuera están los políticos cada día son más terribles son más expertos en manipular en mover en en ponerle máscara a todo para que aparente una cosa cuando en realidad es otra y nosotros en la iglesia que tenemos la vida las soluciones y la verdad y la verdad y la verdad absoluta conoceréis la verdad y eso será lo que te hará libre no la droga no el alcohol no la calle no la fama y la cultura no la cultura del placer o o o o o la conscupiscencia como dice la Biblia de la carne o sexo libre la cultura el hedonismo no es lo que te va a hacer libre y feliz al contrario tal vez eso te esclavice más porque tienes que mantener la apariencia de algo que no eres es la verdad la que te hará libre y finalmente pues hoy estamos asistiendo a un cambio de época una época de cambios y lo dijo ya San Juan Pablo II el objetivo del mal será en el final la familia entonces hoy no quieren vender estos nuevos modelos de familia las familias se debilitan oye necesitamos de alguna manera reforzar porque nosotros somos los que estamos llevándole a las siguientes generaciones yo tengo nueve hijos y treinta y dos años de matrimonio igual y me pregunto mis nietos que van como van a sobrevivir y aunque una ley de vida que ellos sobrevivirán si yo le dejo un par de herramientas para decirle bueno miren lo que viene y sobrevivan a eso y no pierdan su esencia humana ni cristiana a ellos envíale un mensaje final mira tuve en mis manos hace poco las palabras de uno de los de los jeques de los emiratos árabes más importantes y él decía mi tatara mi bisabuelo andaba en camello mi abuelo andaba en camello mi papá andaba en mercedes benz yo ando en land rover mi hijo va a andar en land rover mi nieto va a andar en camello volverá y le dijeron y por qué porque mis abuelos tuvieron la oportunidad de desde abajo levantarse y mis hijos y mis nietos como yo les doy todo van a tener la oportunidad de volver a bajar al piso otra vez hermanos esa semilla que podemos darle mi esposa se hace muchas veces esa pregunta Eli y Audrey que son nuestras nietas que mundo les espera como van a entender ellos lo que es una familia el vínculo un matrimonio y le digo mira el mejor ejemplo que puedes darle y puedo darle yo es besarnos delante de ellos todo el tiempo andar agarrado de mano delante de ellos todo el tiempo abrazarles juntos dormir con ellos mientras más podamos todo el tiempo enseñarles que somos felices esta es la mejor manera de ser feliz ser uno ser una familia juntos luchar juntos levantarnos juntos soñar juntos caer juntos porque cuando dos caen uno puede cuando uno cae el otro lo puede levantar cuando uno tiene frío el otro y entonces que puedan entender eso se llama modelar lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos escuchenme no es lo que le damos a ellos sino lo que colocamos en ellos dedícate no a dejar a darle cosas sino a poner en ellos cosas eso ejemplos recuerdos experiencias de eso voy a hablar esta noche en la conferencia que voy a brindar aquí a las 7 de la noche en la casa San Pablo más importante que dar es colocar no es lo que le dejas sino es lo que pones en ellos lo que va a ser la diferencia y saber que cuando necesitamos ayuda pues podemos encontrarlo en estos contenidos que siempre mantienes permanentemente que no son unos contenidos temporales a mi me pasa que después de mi espacio radial de cada lunes a las 7 de 7 a 8 a continuación viene tu predica en 11 años yo tomo del programa en ruta que me deja encendida la audiencia la mantengo encendida y te la entrego encendida Radio ABC y Vida FM gracias por todos estos años en que han podido transmitir y transmitir y transmitir mis mensajes a tanta gente nunca tendremos como agradecerles y pagarles lo que ustedes han hecho gracias gracias hermano Dios te bendiga y sigue con ese ánimo porque todos necesitamos alguien que siempre nos toque el corazón y nos predique así será amén gracias que Dios le bendiga bueno y no podemos dejar de conversar con nuestro hermano Salvador Gómez que tiene una participación muy importante en esta trigésima primera feria del libro católico que está teniendo lugar en la casa San Pablo en la avenida Bolivar la Rómulo Betancur y usted puede además de acercarse si está mirando esto durante la feria se da y si no en nuestro contenido de iglesia en salida en Televida puede encontrar todas estas entrevistas así que disfrute este conversatorio que tuvimos con el hermano Salvador Gómez y qué bueno que tenemos a nuestro querido hermano Salvador Gómez en este espacio iglesia en salida Salvador la gente estamos llevando la iglesia a sus casas qué hermoso esto el Papa Francisco nos ha dicho no queremos una iglesia encerrada queremos una iglesia en salida pero de esa idea fue Jesús vaya por todo el mundo así que aquí estamos en iglesia en salida y el Padre Kennedy que nos ha pedido que entonces nuestras cámaras lleguen desde los lugares en los que se producen los hechos pero me viene a la mente cómo coordinas esas salidas que tú haces desde el Salvador empiezas a ir a lugares y de repente cómo te llega a dónde vas qué haces los escenarios bueno yo siempre estoy orando señor manda un macedonio un macedonio te acuerdas que San Pablo quería ir a predicar a Asia quería ir y dice el señor se lo impidió hasta que un macedonio se le apareció en una visión y le dijo pasa por macedonia y él se fue ahí y fundó la comunidad de Filipo eso es historia pero qué es lo que pasa ahora a dónde señor quieres que vaya y te llegan por teléfono las invitaciones yo no tengo tarjetas Giovanni no yo no reparto tarjetas no mis asistentes si tienen tarjetas cuando alguien dice cómo invito a Salvador tome ahí están las condiciones los contactos los contactos pero ahora todas las lugares tienen que ser con la autorización del obispo de la diócesis y con la firma del párroco yo no voy a un lugar donde el pastor de esa comunidad no esté enterado claro le doy la oportunidad que él diga sí no o que me diga de qué tema quiere que hable o sea yo no tengo temas tengo muchos libros Giovanni tú lo sabes pero yo no voy a vender mi libro del perdón y voy a hablar del perdón no el padre dice háblenos de la Virgen María y yo hablo de la Virgen María aunque no tengo ningún libro sobre la Virgen todavía no no ese es el que estoy escribiendo una primicia viene un libro de Salvador Gómez sobre la Virgen María pero ella me imagino que es cercana para ti ah no claro olvídate la Virgen María es no solo el modelo de discípulo sino el modelo de evangelizador la Virgen María fue la primera que nos dio a Cristo y si tú quieres ser evangelizador evangelizar es dar a Cristo y quién lo dio primero es el modelo dar a Cristo como lo dio María y entonces llegas a tus 50 años predicando mucha gente a los 50 años se cansa de las misiones y ya dice bueno yo creo que ya mi tiempo llegó pero yo te oigo decir a ti que te estás preparando para 25 más entonces no estás cansado mira físicamente humanamente si se cansa uno ya había pensado Giovanni óyeme este año que cumplo 50 años yo iba a hacer un retiro con 50 jóvenes para enviarlos a predicar y óyeme le iba a dar una de las Biblias que yo he usado porque mi esposa las tiene todas guardadas en estos 50 años o sea yo las he ido guardando y ella ahora encaja y mira estas son las Biblias ahora prediquen ustedes y yo me voy a quedar en mi canal de YouTube sí fácil desde YouTube ajá y ustedes van a venir y yo los voy a estar formando y enviar y después leí Evangelio Gaudium el Papa dice la misión no es un adorno que te puedes quitar no es un espacio de tu vida dice si te lo quitas te destruyes y entonces yo dije mi vida es misión ya no voy a retirarme hasta que el Señor te lo revela hasta que el Señor quiera llevarme a su presencia tengo modelos Jorge Lorín sacerdote jesuita es viejito 90 años de edad predicando predicando padre Tom Fores amigo nuestro que él predicaba con su artritis que tenía que no sabías a dónde señalaba pero él predicaba padre Emiliano Tardif mi gran amigo murió predicando o sea yo quiero morir predicando me imagino que estarás contento porque empieza su causa sabes que hace pocos días aquí ya por fin a nivel diosesano a nivel diosesano las investigaciones y eso está caminando tú compartiste mucho con él recibiste mucho bueno creo que bueno lo has dicho es definitivamente también Emiliano el que marcó mucho de tu misión claro al menos en República Dominicana él fue el que me trajo o sea él me dijo que predicábamos en Miami predicábamos en Los Ángeles predicábamos en otro lado y él me oía y decía mira yo quiero llevarte a predicar a República Dominicana porque me encanta cuando tú predicas y yo oro me dice tú vas a predicar y yo voy a orar así hacíamos en los congresos y él me trajo aquí cuando él estaba fundando Lumen quiero que prediques con Lumen quiero que bueno es una historia larga son 50 años y está en tu canal hay muchas predicas donde tú cuentas esa historia sí cuento mucho en mi libro mi vida es misión ahí está mucho de esa historia entonces Salvador para terminar ya esta entrevista la gente predicar es como salió el sembrador a sembrar y ahí vemos con nuestros ojos como a veces uno habla y la gente bueno pero aquí yo le estaría hablando a veces uno se siente eso no pasa a los comunicadores pero alguien me estará escuchando le estará llegando el mensaje y también la otra parte a los que sí le llega el mensaje que ves que su vida se transforma ¿cómo te sientes de ver eso? mira confiar en Dios como tú dices tú tiras la semilla el crecimiento lo da Dios hay gente viéndonos en la televisión y hay otros que no pero de repente le llega el mensaje y sabes que es lo hermoso de esto que estamos haciendo que si le llegó se lo mandan a otro se vuelven evangelizadores mandándolos los mensajes que damos cualquier palabra Jesús dijo ustedes vayan y prediquen desde las azoteas la azotea era el lugar alto donde se oía eso se lo lleva el viento pero va a llegar a un corazón cuando estés predicando solo en una pantalla imagínate que hay un corazón abierto recibiendo la semilla que va a dar fruto finalmente cuenta con los multimedios vida con del arquidiócesis de Santo Domingo Televí David FM Radio ABC están abiertos para ti quiero contar contigo hermano además además de conmigo porque mira todos los medios si no hay quien los use o como se estaba quemando un convento donde vivía San Antonio se estaba quemando el convento y el superior salven los libros salven los libros y alguien le dijo salvemos a Antonio le dice que se nos escribe todos los libros ay Dios un mensaje final a estos multimedios que te siguen retransmitiendo mira los medios de comunicación son el púlpito moderno yo quiero agradecer a todos los que creen en la evangelización apoyando económicamente porque si no hay recursos económicos no hay equipos técnicos no hay personal porque nosotros podemos tener buena voluntad pero se necesitan los medios Jesús nos mandó por todo el mundo y ahora más que nunca estamos llegando a todo el mundo esto lo están viendo en muchos países cuando yo transmito en vivo en mi canal de YouTube Salvador Gómez oficial los miércoles que es mi programa en vivo se conectan de 25 30 países me dicen Salvador estoy en Argentina estoy en Colombia en Chile hasta yo hablo a veces Giovanni está ahí desde República señores queremos cumplir el deseo de Jesús de llegar a todo el mundo usemos los medios de comunicación amén muchas gracias Salvador este es tu canal y este es tu país gracias por estar aquí en Iglesia en Salida con nosotros en Televida oren por nosotros nosotros siempre estamos orando y trabajando por ustedes que el Señor nos bendiga uno de los stands que visitamos fue el del Instituto Nacional de Pastoral que lleva adelante toda la formación de nuestra Iglesia Católica a través de estas pastorales y aprovechando que su director el padre Francisco Jiménez se encontraba en el stand conversamos con él y con Doña Lourdes que nos cuentan también del material que tienen aquí en la feria y que puede ser adquirido a precios muy módicos no solamente durante la feria sino también a través de su oficina en la conferencia del episcopado así que conversemos con el Instituto Nacional de Pastoral bueno y me alegra mucho estar en el stand del Instituto Nacional de Pastoral con su director el padre Francisco Jiménez cariñosamente el padre Cualo padre gracias por acompañarnos en Iglesia en Salida en este programa de Televida bueno pues es un honor para nosotros tener a tenerte a ti que tú eres parte también de ese stand estoy aquí sentado contento porque parte de este material que ustedes ven aquí es parte del material de formación que usan todas las pastorales las comisiones nacionales la pastoral juvenil familiar sacerdotal humana social todos los aspectos de formación se encuentran aquí y este tremendo material padre que tiene el Instituto para mí cuando yo llegué al Instituto una de las sorpresas que me llevé de verdad esos son los tesoros que tenemos escondidos wow y tanta literatura tanta persona que ha puesto al servicio sus talentos al servicio de la pastoral y fíjate que son materiales también a precios muy asequibles pero que padre mire esto el catecismo de la iglesia católica Moronta dice 50 pesos oye donde te va a encontrar eso pero como que 50 pesos pero nadie lo cree mira hoy estuve reunido con la comisión de catequesis y la comisión de pastoral de adolescentes y me dijeron no pero nosotros vamos para allá porque realmente mira por ejemplo este material para trabajar con los niños y niñas déjate marcar por Jesús eso es increíble dile el precio déjame ver el precio mira oye Moronta 25 pesos pero pero 25 pesos costó tráelo aquí para que sepa y mira Dios mío y este léelo para que vea sobre los adolescentes que es un material hermosísimo pedagógico también pero misión de los adolescentes léemelo por el otro lado porque ahí es que yo quisiera que tú lo leas guía para la misión de adolescencia déjate amar por Jesús déjate amar por Jesús guía para la misión de adolescencia y el precio 25 pesos miren lo hay que lo dice Moronta 25 pesos y Moronta ese para que cada familia venga y le lleve un material que todo el año va a estar trabajando además los temas son temas de la de lo que preguntan los jóvenes y los adolescentes el tema de Jesucristo y los papás no sabemos a veces responder y a veces y entonces eso está ahí está pero mira por último yo te quiero mira, mira, mira mira eso para los jóvenes un material itinerario de la misión joven como proceso de la iniciación cristiana premisión de los jóvenes semana de convocatoria a los jóvenes misión joven pos misión joven o sea la integración o fortalecimiento en un grupo de los jóvenes en una comunidad vivencia de la catequesis todo eso y mira esto y mira esto morontas 25 pesos también no, no, no doña Lourdes animar coordinar coordinar colaborar con la paz con todas las pastorales de la diócesis fíjate que tenemos más de 25 comisiones y si cada comisión tiene que trabajar el material por ejemplo para los niños la catequesis se hacen 25 libros o sea que hace la conferencia busca un equipo especializado que elaboren un material y se pone al servicio de todos los niños y niñas del país y así con los jóvenes así con la familia así con los problemas sociales así con el problema medioambiental también claro la creación la casa común laudato sí así es y no es a lo loco o sea una gran fortaleza yo se lo digo porque estoy dentro de la conferencia del episcopado hace 19 años es la unidad de una línea pastoral el pastoreo no tan solo de los obispos sino que hacemos nosotros los líderes luego con nuestros agentes de pastoral con los que la llevan en las diócesis todo el mundo caminando juntos y ahí viene padre que ahí es que se entiende lo que es la sinodalidad que el papa está pidiendo es que la palabra sinodalidad si no se parte de la experiencia de la praxis de lo que se ve a diario allá fue un padre Giovanni en un campo a explicarle la sinodalidad y el padre comienza a explicarle muchas cosas de la Biblia y esto y cuando el término dice ah padre pero explíqueme lo más sencillo la sinodalidad eso es lo que hacíamos nosotros que nos juntábamos a trabajar en el conuco cuando hablamos que estamos enfermos o comenzábamos de verdad cuando hay una situación difícil a nosotros a pensar que podemos hacer por el vecino pues eso es la sinodalidad padre dice si así es usted le explicó la sinodalidad es eso aprender aprender a saber que el problema del otro también es mi problema y que como iglesia es juntos y que es juntos de hecho yo creo que nosotros esa parte nos la hemos ganado cuántos años nos lleva el plan de pastoral en la República Dominicana el plan de pastoral precisamente el año pasado celebramos 40 años caminando juntos caminando juntos cuando nos hablaron bueno el monseñor de la Rosa me dice pero eso es un término nuevo el tema es que lo perdimos dejamos de caminar juntos y la iglesia y el Papa nos están proponiendo retomar lo que la iglesia como nació que era caminar juntos si y ese caminar juntos lo único que hemos hecho es el Papa es casi universalizado para la iglesia y ha hecho el llamado de la vocería que él tiene realmente tenemos todo este trabajo nos tiene que decir que nosotros no andamos tan mal a veces hay personas que critican demasiado que dicen que la iglesia no está haciendo que esto que lo otro pero mira dime a mí yo que estaba este el fin de semana en Barahona ver a un monseñor Andrés preparando ya los 50 años de esa diócesis de Barahona con sus sacerdotes y preocupado o y siguiendo el trabajo que dejó su primer obispo monseñor Fabio Mamertos Rivas luego su obispo sucesor que fue monseñor Felipe Núñez exacto y él que recibe todo un trabajo ya realizado por todo eso es sinodalidad eso es sinodalidad y ahora lo resalta y lo sella con mire que bonito y mira llamamos morontas yo a tramite eso ojalá que vayan bueno una felicitación para él porque precisamente domingo 23 próximo domingo va a lanzar un un trieno tres años de preparación para este acontecimiento junto con todos sus sacerdotes bueno padre pues nos toca a nosotros orar mucho por este instituto de pastoral no es fácil el trabajo es mucho trabajo realmente bueno es mucho trabajo pero hay que decir la verdad que hay muchas personas detrás de este trabajo hay muchas comisiones da gusto por ejemplo ver la pastoral de los recientes las catequesis la comisión de medio ambiente trabajando la de pastoral familiar hoy hasta la pastoral del clero reunido hoy los responsables para porque a los sacerdotes hay que predicarle y hay que formar hay que formar y eso si así es así que nada la iglesia sigue pero yo lo veo contento padre usted dirigiendo el instituto ahora haciendo ese trabajo con todo este grupo de personas sacerdotes autores formadores la hermana ángela monseñor lorenzo vaga que ha hecho un trabajazo ahí tantos años por eso te digo que hay mucho doña Lourdes doña Lourdes es la que nos pone a trabajar le voy a rogar ahora que si se deje entrevistar exacto será será una primicia que tú vas a dar una primicia solo en iglesia sin salida señores sigan este programa gracias padre doña Lourdes bueno en estos años doctrina de la iglesia doctrina de la iglesia versión dominicana así es la mayoría de estos libros por no decir todos casi todos son producidos en el instituto o sea aquí tenemos los libros escritos editados impresos por el instituto nacional de pastoral aquí lo único que no está hecho por por el instituto es claro está el nuevo testamento el nuevo testamento y salmo colegio divina que eso es lo estamos dando a un precio fuera de serie a 150 pesos ese 100 pesos el nuevo testamento y también el Vaticano segundo y y el catecismo de la iglesia católica esto fue una iniciativa de Monseñor Lorenzo Vargas cuando era director del instituto y se hizo esta producción en la China entonces para este catecismo para para vivir el catecismo y poderlo estudiar tenemos estas tres fichas pero espérate doña Lourdes al módico precio de 50 pesos de 50 pesos para que nadie se queda sin tener el catecismo de la iglesia católica que no es el catecismo del corazón de Jesús como muchos preguntan ese es el catecismo del corazón de Jesús el que se usaba para la catequesis de los niños en tiempo pasado ese es el catecismo de la iglesia católica pequeño fíjense que tiene el logo anterior de la conferencia porque fue se solicitó un permiso a la santa sede para publicar este catecismo bueno señores ya ustedes saben que por 50 pesos esto para llevárselo también para sus parroquias sus pastorales realmente a un precio demasiado demasiado módico porque este es el corazón de nuestro credo de nuestra fe cuando tenemos dudas de fe venimos aquí buscamos el contenido de nuestra doctrina y ya se aclaran esas dudas entonces para que quedarse con la duda si aquí está todo claro entonces miren señores por 50 pesos con el catecismo y la biblia y no es que diga que sea el precio de feria ese es el precio que tienen normalmente en el instituto si lo teníamos a 100 pesos lo bajamos a 50 para la feria y lo vamos a dejar a 50 oigan eso señores y entonces también tenemos el concilio vaticano segundo igual por 50 mucha gente no sabe lo que es el concilio vaticano segundo no y uno se le olvida a mi mismo se me olvida que si tal constitución que fue lo que pasó y realmente la iglesia dio un giro en este momento como vaticano entonces como están distribuidos los materiales que ustedes distribuyen desde el instituto doña Lourdes bueno lo tenemos distribuido vamos a decir por áreas tenemos los libros de la escuela de teología pastoral para laico ya tenemos una producción de 14 libros tenemos el módulo de biblia completo aquí solo hemos traído algunos pero los demás lo tenemos de venta ahí en el instituto hay 14 y ahora está en imprenta sacramento 2 que completa 15 eso es solo de la escuela de la escuela de laico que la tenemos dividida en tres áreas el área de de biblia el área de teología propiamente dicho y teología pastoral el módulo de biblia en cuanto a material está completo ese material es hay material ahí ha contribuido el padre martín el padre Samuel Casillas la hermana Ángela en gran cantidad en la mayoría de los libros tanto en los de biblia en su producción como en su elaboración como en la revisión de los demás de los demás libros eso en cuanto al área de teología pastoral tenemos la parte de la misión continental permanente y comunidades que sale después de aparecida aquí tenemos desde el manual del misionero anuncio del jerima historia de la salvación y la vida de jesucristo eso es el anuncio del jerima con la historia de la salvación que da lugar a la formación de comunidades y dentro de esa misma área de la misión continental tenemos las misiones específicas de infantil de adolescente y juvenil el anuncio del jerima en en esa todo eso para pastoral juvenil infantil adolescentes y de adolescente exacto el anuncio del jerima por eso se llaman misiones específicas exacto porque son todo eso de esa parte tenemos también ya dije ahorita que estos son los tres las tres fichas para estudiar el catecismo de la iglesia católica o sea que ahí se entiende desde esos tres libros son específicamente para entender dice aquí esquema guía para estudiar el catecismo de la iglesia católica en un primer módulo que es la profesión de fe ah que maravilla muy bien que bonito bueno doña Lourdes gracias ya saben como nosotros llegamos al instituto nacional de pastoral el instituto nacional de pastoral está ubicado en la conferencia del episcopado dominicano es el organismo que lleva a cabo todo que ejecuta todo lo que emana de la conferencia epicopal dominicana en cuanto a pastoral se refiere desde el instituto nacional de pastoral en el instituto nacional de pastoral convergen todas las diócesis del país y todas las pastorales y todas las comisiones de pastorales en la sede de la conferencia del episcopado que está justo al lado de esta casa San Pablo así es ahí estamos a la orden ahí tenemos 17 años le estoy siguiendo los pasos a Giovanni doña Lourdes muchas gracias se quedan muchísimas cosas me consta el trabajo tesonero arduo que hace todo ese equipo que está con usted detrás del obispo presidente que en este caso ahora es Monseñor Santiago Rodríguez el padre el padre Francisco Jiménez con el que hemos hablado y luego todo un equipo de personas que está constantemente trabajando desde la escuela de laicos todos los formadores tendríamos toda la iglesia dominicana que agradecerle a Lourdes y en Lourdes a todo ese equipo por ese gran trabajo que hace y señores bueno yo también doy gracias porque no siempre uno tiene un liceíta pudiendo entrevistar a una estrellista pero doña Lourdes y yo no tenemos muchísimo cariño de hace muchos años estamos trabajando juntos por la iglesia gracias por concederme esta entrevista gracias a ti nos encontramos estamos en este auditorio una exposición una charla que estaba dando nuestra querida hermana Ezequiela Ortiz a jóvenes sobre el tema de la biología humana y la sexualidad y tanto a ella como la doctora Emma Boden de la Vicaría de Pastoral Familia y Vida nos tratan el tema de la presencia de ellos aquí con los jóvenes y nos van a contar cómo ellos van también en todas las parroquias y escuelas católicas llevando estas importantes charlas que usted puede acceder y vamos a ver con ellas cómo usted puede contactarlas y poder llevar esta educación sexual y de biología humana y de humanidad en definitiva a través de la Vicaría de Pastoral Familia y Vida de esta Arquidiócesis de Santo Domingo adelante En esta Feria Especial del Libro Católico que el Movimiento de Cursillo de Cristiandad nos ha propuesto desde hace muchos años en su versión 31 nos hemos encontrado gratamente aquí en este espacio Iglesia en Salida vamos a aprovechar la presencia de ellas desde la Comisión de Pastoral Familia y Vida nos hemos encontrado gratamente con estas dos hermanas Ezequiel y la doctora Boden que son parte de la Comisión de Pastoral Familia y Vida dándole una charla a los jóvenes sobre billing sobre sexualidad sobre humanidad gracias por ese trabajo y por estar aquí con nosotros cuénteme de por qué esa Comisión de Vida específicamente aprovecha estos espacios doctora Boden buenos días Giovanni que felicidad de encontrarte realmente este es parte de los trabajos que la Comisión de Vida viene aportando en los diferentes escenarios saludo al padre Mario de la cruz claro vicario de Pastoral Familia y Vida hola padre Mario con su permiso de la de la arquidiócesis de Santo Domingo pues bien esta lo que ustedes vieron ayer es una parte importantísima de lo que venimos haciendo desde la Comisión de Vida de la Pastoral Familia y Vida del arquidiócesis de Santo Domingo Ezequiela Ortiz que es una una gran trabajadora de la Comisión y de todo lo que tiene que ver con vida no solamente es instructora del método Billings sino que lo que ustedes vieron ayer bellísimo con los niños fue una charla que damos sobre una mirada al inicio de la vida donde ya Ezequiela les va a dar en detalle de que se trata esta belleza realmente queremos llegar como como Comisión de Vida tenemos la responsabilidad no solo queremos tenemos la responsabilidad de llegar de formar nuestros niños y nuestros jóvenes desde la preadolescencia estos niños que están siendo tan bombardeados con tanta desinformación que los van desviando a través de las redes de los medios porque están bombardeados realmente entonces nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo llevándole una formación adecuada de que no todo no todo está perdido se está haciendo mucho y estos niños responden de una manera tan hermosa porque lo que necesitan es justamente eso que les informen y bueno es importante que ustedes aclarar y resaltar que esta comisión de pastoral pues está abierto a que las parroquias las zonas pastorales las picarías con toda la red de representantes que tienen parroquiales dioses sanos etcétera pues usted pueda tener acceso también a estas charlas para las escuelas para los centros parroquiales porque si no si no es en base al conocimiento como decía la doctora Boden están bombardeados nuestros chicos y también nosotros los adultos o sea que a veces nos alejamos como católicos de la propia moral familiar que tiene nuestra iglesia en su doctrina es una doctrina muy rica y muy clara porque es sobre la verdad y sobre todo sobre la verdad del ser humano y ahí es que entra bueno Ezequiela debimos hablarle de humanidad a los chicos de como es su cuerpo como inicia la vida como la ve la iglesia pero también como lo ve la ciencia así es y realmente voy a empezar por la parte de atrás como bien dice Egma porque la respuesta de los niños ante la verdad ante la vida es de mucho entusiasmo y mucha alegría yo empiezo la charla diciéndole a ellos primero informándole que hay un día del niño por nacer que es el 25 de marzo ellos se sorprenden de que esté ese día y que quien cuida la vida cuida toda su vida empezando por la de ellos y empezamos a ver entonces una mirada al inicio de la vida desde que momento empieza la vida hablado con un lenguaje respetuoso y acorde a su edad ellos se van involucrando y es como que vamos semana tras semana que va pasando hacia el día 18 cuando late el corazón que va pasando como se va formando su cuerpo que va pasando hacia la semana 10 como está formado hacia la semana 12 les pregunto si realmente es una célula y ellos dicen es una persona es un feto es un humano y se internecen de una manera tal que realmente es como que todos entramos en ese viaje maravilloso por el cual todos pasamos todo lo que estamos aquí ellos certifican que todo ser humano es único ellos y todo el ser humano que está en gestación en la diferente etapa de la vida incluso sabiendo que ya ellos quizá llevan un avance de lo que en educación le dan en biología pero que hoy tenemos el temor de que está permeado por una ideología que ha insertado en la educación elementos que no son necesariamente lo que la ciencia ha estudiado de las ciencias biológicas las ciencias médicas y eso es muy estable cambiarle eso por una ideología ellos creen y también muchos gobiernos que no va a tener una consecuencia en la sociedad y hoy tenemos una sociedad desquiciada porque se alejó de la base científica para caer en una ideológica por Dios y eso es lo que entonces la pastoral familiar acompaña y aclara desde esa moral eso es justamente las consecuencias que estamos viviendo en estos momentos con nuestra juventud no los formamos en su momento en este sentido y hoy han recibido una desinformación una mala información y por eso estamos trabajando de una manera preventiva formando valores con la verdad porque está ahí nacemos hombre y mujer la vida se nos regala tenemos el don precioso de la vida y que tenemos que preservarla desde el momento de la fecundación la pastoral en esta comisión de vida está empeñada no solamente con estas charlas que da Ezequiela y que está como tú bien decías hace un momentito estamos abiertos a llevarla donde cada uno de ustedes en sus parroquias en sus colegios en las escuelas donde nos la soliciten podemos llevar un personal sea Ezequiela sea cualquier otro de nuestros multiplicadores que puedan llegar a llevar estas charlas este compartir y nosotros como comisión estamos formando la estructura a nivel de todas las parroquias de nuestra arquidiócesis para que en cada una de estas parroquias haya personas formadas es decir no solamente con esta charla en sentido particular sino en sentido general con el tema de vida que nuestras parroquias estén debidamente formadas que nuestros consejos parroquiales estén debidamente formados porque es penoso que en verdad nosotros aún como católicos estamos laborando y trabajando y estamos a favor de la vida y muchas veces no sabemos defenderla si para poder defenderlo incluso desde nuestros espacios pues es importante tener este conocimiento usted puede llamar al arzobispado de santo domingo al 809-685-3141 y usted pide ahí la vicaría de pastoral familia y vida para coordinar solicitar preguntar ay mira mi parroquia quiere esa charla ay mira la escuela si usted es maestro de una escuela católica o usted es católico y da clase y usted dice yo quiero que los chicos oigan esto pero además los adolescentes pero además la pastoral de novios cuando la pareja se va a casar a mí cuando yo hice mi cursillo me dieron el método de Billings y en mi caso bueno Ezequiela y yo compartimos mucho porque en mi caso como yo iba con problemas de dificultades de que mi esposa pudiera quedar embarazada los dos teníamos problemas pues el Billings no fue para alargar o distanciar sino para buscarlo en el momento adecuado y si no hubiera sido por el método Billings quizá yo no hubiera podido trabajar a la par con los médicos lo que ellos querían y me di cuenta que sí mi hermana Jenny la doctora Jenny fue enviada por el cardenal también y estuvo con el doctor Billings entonces yo solo puedo decir como testimonio que el método de Billings para la pareja también es buenísimo porque unifica a la pareja y eso le toca a Ezequiel hablar en estos momentos a tantas parejas del método de Billings lo que vimos aquí fue sexualidad biología para los jóvenes pero cuéntanos de cómo van esas charlas de Billings y dónde te contactamos por si alguna parroquia o alguien necesita esa charla del método Billings bueno te cuento que esas charlas van muy bien estamos justamente en formación de nuevos instructores a partir de junio vamos a tener más instructores para poder acompañarlos las parejas aprenden a conocer su fertilidad aprenden a conocer cómo funciona su cuerpo y cómo de manera natural poder espaciar o concebir sus hijos y también es para toda mujer yo siempre lo resalto porque el método no es solamente para buscar o espaciar sino también para que la mujer la mujer soltera las jóvenes tú mencionaste a los jóvenes puedan conocer cómo funciona su cuerpo y le permite esto poder llevar la castidad la castidad desde novios y también la castidad conyugal que es muy importante para todo este tema que estamos hablando una vez que un matrimonio va conociendo la doctrina nosotros ciertamente como Billings no enseñamos la doctrina de la pastoral sí pero va conociendo la doctrina y cómo el método le ayuda a poder vivir la voluntad de Dios en su matrimonio que es un sacramento reviste una gran importancia y iniciar una familia de esa manera casta va a poder ayudar a que todas las futuras generaciones de los católicos realmente puedan responder a esto de manera apropiada o sea le invitamos a que nos contacten contacten estamos en Instagram como Billings rayita de bajo RD también el correo electrónico métodobillings RD arroba gmail vamos a aclarar que es Billings B larga B I W L I N G S rayita de abajo RD método de Billings con B larga o al 809 869 3760 pueden por ahí también yo tengo que decir a esto agregarle que Billings el método Billings a los hombres nos hace mucho bien también para conocer nuestra esposa y nuestras hijas justamente yo voy a aportar ese detallito de que forma tan hermosa Billings compenetra a la pareja porque se fortalece el matrimonio se fortalece la unión porque trabajan en conjunto en ese cuerpo que vas a estar porque es algo hermoso los hombres así sea ya la fecha la sabemos los hombres yo llevaba el calendario y ya yo sabía en que periodo estaba mi mujer porque también tanto el hombre como la mujer están influenciados por las hormonas que actúan y eso es química pura eso es biología lo único que hace Billings es analizar cuando una está alta una baja y te da una señal y tú tomas la decisión de qué vas a hacer teniendo esa información claro cuando no tienen la información entonces pasa de todo pero es el propio catecismo el que dice que el espaciado de los hijos se debe hacer con los métodos naturales porque no entra en juego ningún químico ningún preservativo entonces se preserva el aspecto natural que el cuerpo de nosotros trae es así Ezequiela es así yo creo que me lo aprendí en los años él se lo sabe y es como bien dices ella me lleva alguna charla virtual oigan a Giovanni si yo lo invito y siempre doy referencia ustedes conocen a Giovanni oye eso entonces él es promotor del método como bien dices ciertamente hay una base científica muy amplia en el método pero para los usuarios es fácil nosotros tenemos talleres de formación donde en 10 horas si son 10 horas porque algo que te va a servir para toda la vida no se descarga simplemente de internet le damos una formación de 10 horas y un acompañamiento personalizado a cada pareja a cada mujer para que puedas reconocer eso que naturalmente está ahí y llevando un registro diario vas a ver en qué etapa de su ciclo está y es algo muy importante la mujer y el hombre aprenden a ver la fertilidad como un don no como una imposición como algo que es parte nuestro natural que no hay que evitarlo que no hay que usar ningún tipo de fármacos que incluso tiene efectos secundarios nos ayuda a poder entonces mantener una salud integral completa y todos los beneficios que ya hemos mencionado bueno señores pues ya ustedes saben doctora Boden recuérdenos como accesamos a estas informaciones donde solicitamos a quien quien lleva este equipo delante desde la pastoral de la familia y vida la pastoral familia y vida la vicaría de pastoral familia y vida tiene al frente al padre padre mario de la cruz camposano y la pueden buscar y la pueden buscar allí mismo en la vicaría de pastoral familia y vida a través de allí está Odalís que recibe el arzobispado recibe todas las llamadas en lo personal la comisión de vida desde la arquidiócesis la llevo yo puedo dar mis números abiertamente sin ningún inconveniente quiero saltar algo lo iba a olvidar esta comisión decidimos formamos un centro de apoyo a las familias que está en la parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia en su centro de salud allí asistimos de manera gratuita de lunes a sábado está un día dedicado al proyecto esperanza que son las personas que trabajan con aquellas hermanos aquellas personas que han pasado por el trauma de un aborto voluntario o involuntario tenemos terapias para las familias y terapias de duelo hay dos días dedicados al duelo estos son servicios totalmente gratis y yo voy a dar mi número personal y el número de la parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia donde pueden contactar para los servicios de este centro de apoyo que es el 809-378-0708 parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia y el mío personal en Mabodem 829-741-0885 estamos ahí para servirles bueno ya saben si usted tiene el problema no tiene que quedarse con el problema aquí están las soluciones desde la moral familiar que nuestra iglesia le da mucho seguimiento y me consta y también porque la Vicaría de Pastoral Familia y Vida tiene el espacio Familia Fuente de Vida en nuestros Multimedios Vida donde continuamente también van dando información y también nosotros iglesia en salida iremos a hacer un capítulo completo allá porque eso es importante ese tema del duelo es muy importante con todo esto que pasó después del COVID mucha gente no pudo ni enterrar a sus muertos y tiene ese duelo abierto hay que cerrarle esa etapa y son un equipo de personas expertas en ese manejo el que puede ayudar gracias chicas vamos a seguir caminando juntos en este no solamente ahora en la Feria del Libro que pueden encontrar material de eso en las librerías me consta pero también que sepan que desde el Arzobispado de Santo Domingo desde la Vicaría la Parroquia Divina Providencia este centro pues está a la disposición para todas estas situaciones gracias de verdad gracias a ustedes bueno y nosotros tenemos aquí un invitado súper especial que le decía hace un momentito que lo estábamos esperando porque somos bendecidos cada mañana cuando a través de nuestros grupos de WhatsApp de las comunidades los grupos de oración a veces hasta lo recibimos de personas que ni conocemos y nos envían un audio hermoso donde nos da esa reflexión del Evangelio y esa voz que nos invita desde temprano pues adentrarnos en las maravillas de Dios y sobre todo entender su palabra se encuentra con nosotros aquí en la República Dominicana en esta Feria del Libro Católico y tendrá también una participación una charla para todos nosotros el Padre Pedro Brasesco bienvenido nosotros decimos aquí buenos días con Jesús ahora buenas tardes con Jesús muchas gracias Julissa muchas gracias al Padre Kennedy gracias a bueno todos los amigos que me están recibiendo en estos días y particularmente bueno aquí en la Feria del Libro Católico que realmente para mí también es una alegría poder estar y poder compartir con ustedes y que nos conozcamos ¿no? porque bueno lo que hemos expresado estos días por ahí en el caso mío particular me conocen la voz pero no el rostro o la persona y bueno sabemos del valor y la importancia de poder conocer a la persona completamente claro como nos dice Kine en alguna de las intervenciones que ella tuvo con nosotros decía vamos a ponerle rostro a esa voz que escuchamos todos los días vamos a conocer son muchos Julissa los fieles católicos que cada día se levantan escuchando esa voz del padre Pedro y que bueno tenerlo aquí y que bueno también que ustedes lo conozcan yo a pesar que había escuchado la voz hace varios años pero recientemente en una actividad que tuvo el CELAN aquí en República Dominicana conocí a Pedro y de verdad me ha dado tanta alegría de haber conocido y de también hoy estar con él bueno muchas gracias padre y bueno esperemos que el rostro no desilusione a la voz ¿no es cierto? sino que podamos unir digamos ambas cosas claro vamos a conocer un poco padre de su historia usted es periodista de profesión y me imagino que el tener verdad ese conocimiento pues le le impulsó también a compartir estos audios pero como como llega le preguntaba como como surge la idea de comenzar a grabar los evangelios y la reflexión del evangelio y comenzar a compartirlo como surge esa idea bueno eso surge en realidad en el año 2009 allí había sido nombrado como sacerdote en un pequeño pueblo en Argentina yo soy argentino aunque vivo ya hace algún tiempo en Colombia debido a las actividades que tengo y en ese pueblo una vez me encuentro con el director de la radio la radio más escuchada una radio del pueblo que no era una radio católica y me dice que él estaba recordando que hacía que antes iba un sacerdote a abrir la transmisión de la radio a las 6 de la mañana con un mensaje de 5 minutos bueno me ofreció retomarlo yo le dije que sí pero que era mejor si lo hacíamos grabado y entonces bueno empecé a grabar ese mensaje de 5 minutos que originalmente era un mensaje de inicio del día no solamente con el evangelio sino a veces también con alguna otra lectura y finalmente bueno gustó tanto ese mensaje que me dijo que lo iban a pasar en otros momentos del día por lo tanto comencé ya no a darle ese carácter de inicio de la jornada sino que ya tuvo un carácter más atemporal como un mensaje para cada día y también bueno viendo la repercusión y la gente misma decía bueno a mí me gusta escuchar el evangelio realmente el evangelio del día entonces ahí comencé a hacer ya sistemáticamente el evangelio bueno luego también empezó a difundirse en otras radios estoy hablando del año 2009 2009-2010 cuando comencé con esto empezaban a aparecer algunas redes sociales a subirlo en Facebook hasta que bueno un día me había había tenido un problema de salud por lo tanto me habían hospitalizado había dejado de hacerlo un par de días y entonces me escribe alguien de Miami de Estados Unidos diciéndome padre por favor no lo deje de subir porque yo lo envío aquí en Estados Unidos a 1500 personas a través de Whatsapp y entonces bueno ahí me di cuenta también de la distribución que podía significar a través del Whatsapp y como bueno tiene este carácter que se va difundiendo a través de las redes donde uno es imposible por supuesto cuantificar a cuántas personas llega pero lo importante es eso que vaya llegando porque en definitiva no es uno no soy yo sino que es la palabra de Dios la que se va difundiendo que es lo que uno quiere que sea la palabra de Dios y la palabra de Dios digo toma vuelo sola y de alguna manera va tocando los corazones que quiere tocar ella misma así es hemos visto el impacto que ha tenido pues estas reflexiones a través de las redes y la propuesta que usted nos trae a esta feria en la charla que va a tener mañana es el tema de evangelizar a través de las redes y ha venido mucha controversia en los últimos años sobre todo porque muchas personas a favor muchas en contra que si la tecnología pues en vez de acercarnos nos está alejando nos está en vez de comunicar estamos pues haciendo todo lo contrario y entonces tenemos esos dos grupos ese grupo a favor de la tecnología ese otro grupo que entonces pues dice que no que debería que la tecnología lo que está haciendo es todo el efecto contrario ¿cómo ve usted realmente la tecnología pero sobre todo aplicada al tema a nuestra iglesia y a la evangelización? Si, mi idea de la charla de mañana no es tanto dar detalles técnicos de cómo debería ser una evangelización a través de las redes sociales porque eso lo técnico se puede aprender de muchas maneras sino bueno ver cuál es el sentido y cuáles son los fundamentos de nuestra fe para una evangelización en las redes sociales o a través de las redes sociales pero me parece que es mejor decir en las redes sociales porque bueno en su momento el mismo Papa le llamó el continente digital porque es un lugar pero que ya supera estrictamente lo que significa un lugar ¿por qué? porque las redes sociales yo creo que todos estamos de alguna manera utilizándolas e influyen mucho en nuestra forma de vida en nuestro pensamiento en nuestro ser en nuestro interactuar con otras personas entonces yo creo que como todo no tenemos que irnos a los extremos ni decir bueno con las redes sociales solucionamos la evangelización porque no es así ni tampoco que las redes sociales o la tecnología atenta contra nuestra posibilidad de vivir la fe ¿por qué? porque estamos en el mundo y por lo tanto tenemos que transformar el mundo de lo que se trata es eso la evangelización ya lo decía Pablo VI implica eso transformar el mundo y por lo tanto si vemos que las redes sociales no son buenas para muchas cosas nosotros los cristianos todos los bautizados estamos llamados a transformar las redes sociales y se transforma siempre desde adentro ¿no? siempre desde adentro nunca desde afuera en la iglesia hemos tenido muchas experiencias ¿no? cuando alguien ha querido cambiar la iglesia desde afuera hemos visto que lo único que ha generado es división y bueno y ha sido en definitiva no bueno para todos pero cuando se transforma se cambia desde adentro es donde esa semilla que es el evangelio puede dar muchos frutos que es bueno que el padre Pedro nos habla de las redes sociales porque es un mundo todavía Julissa que tenemos como iglesia que explorar que profundizar que crear incluso crear contenido para las redes sociales y desde aquí de verdad hacemos ese llamado como dice el padre a utilizar esas redes sociales esas poderosas redes sociales que sirven que sirven para ayudarnos que sirven también para difundir el evangelio de Jesucristo realmente nosotros mundo católico mundo católico tenemos que utilizarla porque hace falta y si no la utilizamos nosotros Julissa padre Pedro en las redes sociales otros la utilizarán pero con contenido contrario y antivalores así es así es tenemos que utilizarla a nuestro favor pero pudiéramos decir padre que hay tal vez miedo en alguna de las partes sobre todo podríamos decir de la iglesia de que se rompa esa línea tan fina que hay entre el uso de las redes sociales para ayudarnos verdad para hacernos la vida más fácil al uso de las redes sociales y de la de la tecnología para comodidad porque hablábamos ahorita en la entrevista con el hermano Salvador de que en el momento de pandemia pues fue un aliciente para todos el contar con la tecnología porque podíamos ver la Eucaristía a través de YouTube también vivimos incluso una Pascua encerrados y la pudimos vivir porque se transmitían las las misas pero después de eso ha quedado como un letargo de la gente que se ha acostumbrado que ha dicho bueno pero si yo la vi en pandemia pues puedo seguirla viendo entonces como podemos nosotros utilizar la tecnología y la red a nuestro favor pero saber en qué momento y cómo usarlo porque siento que que nos estamos como acomodando mucho ya incluso hasta las comunidades se le está siendo difícil reunirse de manera presencial vamos a hacer un zoom y ya estamos reunidos entonces no hay miedo de tal vez acomodar mucho a la gente de por ejemplo de que no quieran leer la Biblia sino que ah no ya yo leí la palabra porque porque lo escuché entonces cómo podemos nosotros como orientar a la gente de que no de no caer nosotros y yo me incluyo en esa comodidad bueno yo creo que en realidad todo depende de cómo vayamos animando e incentivando esa es la tarea que teníamos los pastores en primer lugar y bueno y todos quienes vivimos nuestra vida de fe en las comunidades de hacer realmente valorar la presencia la presencialidad como algo fundamental porque interactuamos como personas completas que somos muchas veces lo que ocurre es que bueno uno cree que porque está presente de una manera virtual bueno ya se agota ahí las posibilidades de la interacción o de la presencialidad y sabemos que no es así el asunto es bueno que nosotros podamos utilizar los medios de comunicación o las redes sociales para llegar a aquellos que no llegamos de otra manera y generar ese deseo de encontrarnos el Papa Benedicto XVI en uno de los mensajes para las comunicaciones sociales lo decía muy claro todo debe llevar después a un encuentro a la posibilidad de generar el encuentro lo que podemos preguntarnos bueno ese encuentro de qué manera lo vamos haciendo yo creo que a través de las redes sociales podemos dar respuestas espirituales porque efectivamente hay mucha gente que tal vez no puede salir de su casa que tiene problemas laborales y demás pero que en esas respuestas tenemos que ir incentivando y animando al encuentro personal y una vez que se da ese encuentro personal realmente ahí se descubre una experiencia que antes no se tenía y es como cuando alguien prueba un buen alimento uno quiere volver a hacerlo cuando alguien descubre algo que es un tesoro para uno quiere volver a repetirlo y entonces creo que es gradual que es un proceso que la pandemia nos ha ayudado a pensar esto de una manera particular teniendo en cuenta que tal vez antes no lo veíamos pero también nos pasaba antes que mucha gente tal vez se iba de las comunidades se iba de la iglesia no sabíamos por qué o tal vez elegía ver una misa por un canal de televisión de otro país y se quedaba también en su casa creo que la pandemia nos ha ayudado más allá de este fenómeno a reflexionar sobre lo que ocurre bueno ahí está el gran reto de que podamos como dice el padre Pedro pues crear ese deseo de la presencialidad que no lo perdamos hemos querido compartir con ustedes algunos de los momentos que se han vivido en esta 31ava Feria del Libro Católico desde la Casa San Pablo aquí en Santo Domingo porque hemos vivido aquí momentos especiales con charlas con exposiciones con artesanía con librerías exposición de libros eucaristía diaria las charlas especiales con Salvador Gómez Pacho Bermeo Saulo Hidalgo los conciertos con nuestros artistas católicos y también programas especiales que hemos hecho desde Multimedios Vida que lo pueden encontrar en nuestros canales de YouTube y en el canal oficial de Televida usted puede encontrar estos programas especiales que se han grabado cada día aquí Iglesia en Salida ha querido hoy compartir algunos de los momentos que se vivieron en esta 31ava Feria del Libro Católico para que usted pueda animarse si no lo hizo en este año 2023 a venir a las próximas entregas de la Feria del Libro que es una propuesta del Movimiento de Cursillos de Cristiandad le damos las gracias por habernos acompañado yo soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida ¡Gracias!